El comercio de piña en el sur de Quintana Roo en Picada y a medio año ya alcanzaron el peor declive de su precio y demanda, productores de este cítrico se las ingenian para darles salida a su cosecha para no perder su producción, peleando contra los centros comerciales que acaparan el mercado con precios bajos. Está baja la venta, casi no hay venta. No sé cómo la estarán dando en la tienda, yo aquí la estoy dando a 3 por 50, 4 por 50. Productores de la comunidad de Pedro Antonio de los Santos no cuentan con un programa de apoyo para la producción y venta de sus productos, aun cuando en papel se habla del apoyo para los integrantes de la denominada Cuenca Piñera. señalan que invertir en la producción de este cítrico ya no es redituable y las plagas se han vuelto un serio problema. Por lo regular sí, es mucha inversión lo que se le hace ahorita y es poca la ganancia. La gasolina sube, pero el producto en vez de subir baja. Para Notivisión, Rosy Dorado.